Hola, vamos a ver cómo transferir lista de reproducción a ESOUN. Le hice un vídeo con la página sounddisk, que es la que permitía transferir lista de reproducción a ESOUN, pero hay un usuario que me ha dicho un método mejor, así que gracias Lucas por este método. Decir, igual que dije en el vídeo anterior, que ESOUN solo admite lista de reproducción de ESOUN, o de YouTube Music. Por lo tanto, tengamos la plataforma que tengamos, tenemos que pasar primero la lista a YouTube Music. Vamos a esta página, cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo, y le damos a comencemos. Elegimos una plataforma, la que tengamos. También podemos subir un archivo de texto. En cada línea iría una canción, primero el artista, después un guión, y después sería el título de la canción. También podemos pegar aquí directamente el texto, o escribirlo aquí. En este formato es el que debería tener el archivo de texto, como decía anteriormente. Le daríamos a convertir lista de canciones, y nos buscaría las canciones que hemos escrito aquí. Vamos a hacerlo como en el anterior vídeo, desde Spotify. Entonces, vamos a Spotify. Elegimos una cuenta. El paso segundo sería cargar la lista, que puede ser pegando directamente el enlace de la lista de reproducción de Spotify, o cargar desde nuestra cuenta. Vamos a cargar desde nuestra cuenta. Nos tienen que aparecer las listas de reproducción que tenemos. Vamos a probar esta de Carl Music. Por tanto, dejamos solo marcada esa casilla. Estoy desmarcando las demás, y dejo esta. Le doy a... A siguiente. Bueno, como veis, ha marcado aquí que ya tenemos Spotify de fuente. Así que ahora elegimos YouTube Music. Y el paso cuatro es comenzar a mover mi música. Ya está empezando a moverla. Aquí tenemos una bala de progreso. Nos va indicando en todo momento las pistas que ya están movidas. Y también nos muestra las pistas que están faltando. Aquí. Estas pistas habrá que buscarlas luego manualmente. No se preocupen que nos lo indica cuáles faltan luego. Marcamos la casilla esta. Tenemos aquí mostrar lista para ver las canciones. Y como veis aquí, nos indica que faltan estas tres. Ya ha terminado el trasvase. Aquí tenemos nuevos botones. Este de abrir. Si le damos nos lleva ya directamente a la lista de reproducción en YouTube Music. Que es la de destino. La plataforma de destino. Si le damos a async, vuelve a sincronizar la lista. En este caso la de Spotify. Con la de YouTube Music. Y también tenemos la opción de compartir esta lista. con plataformas o copiar el enlace. Con plataformas no, con redes sociales, perdón. Estoy hoy bastante espeso hablando. Más cositas. Pues aquí tenemos también. Si pulsamos aquí, nos descarga en formato Excel las canciones que faltan. Aquí lo tendríamos. Para luego posteriormente poder buscarlas manualmente. El siguiente paso sería ya pasar de YouTube Music a a Zoom. Lo que voy a hacer para no duplicar el trabajo. Es poner lo que grabé en el vídeo anterior. Además es muy fácil. Ya hemos hecho lo más difícil. Recuerden, que si lo quieren hacer de Zaytunes, u otra cualquiera plataforma de música digital, el proceso es el mismo. Ahora tenemos que ir ya a YouTube Music, a buscar nuestra lista importada de Spotify. Seleccionamos Biblioteca. Lista de reproducción. Le damos a los tres puntitos dispuestos verticalmente de la lista que nos interesa y luego, compartir. Copiar el enlace. Ese enlace es el que necesitamos para Sound. Le damos a buscar, pegamos el enlace que copiamos anteriormente en el rectángulo y listo. Comenten si tienen alguna duda, si necesitan algún tutorial de algo, o lo que sea. Eso sí, no se olviden de darle al botón Like.